¿Qué detallazo? Va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre te cuida y me gorrita del hogar En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuando perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Yo soy Junior Gache viejo Y con el corridón del ángel azul Y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del hogar En la sangre traigo el setecientos uno Melena de uno pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval Ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Melicos somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Es pecar, no así es esto ¡Ay!